En el camino del amor Si por eso me castigan, si por eso me condenan Lloraré pero escondidas, una a una todas mis penas Lloraré pero escondidas, una a una todas mis penas Pecadora, pecadora, sé que soy una pecadora Pecadora, pecadora, que Dios me castigue ahora Pecadora, pecadora, sé que soy una pecadora Pecadora, pecadora, que Dios me castigue ahora Ahora sufro por el engaño y me hace daño vivir así Sé que fallé y aunque me arrepentí, yo nunca olvidaré de lo que yo pudí Y por eso me castigan, si por eso me condenan Lloraré pero escondidas, una a una todas mis penas Lloraré pero escondidas, una a una todas mis penas Pecadora, pecadora, yo soy una pecadora Pecadora, pecadora, que Dios me castigue ahora Pecadora, pecadora, sé que soy una pecadora Pecadora, pecadora, que Dios me castigue ahora Pecadora, 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 que Dios me castigue ahora Pecadora, 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 sé que soy una pecadora Se que soy una pecadora Pecadora, pecadora, que Dios me castigue ahora Pecadora, pecadora Peca luna, peca luna, sé que soy una peca luna